Para tener más contexto, el área de servicio del ACNIC en el Caribe consiste en 14 territorios de habla inglesa, de habla francesa, neerlandesa y española. En primer lugar, nuestros clientes principales son los ISPs de toda la región, pero también tenemos 4 IXPs en la región, en Curaçao, Haití, la República Dominicana y dentro de poco en Trinidad y Tobago. También tenemos unas organizaciones entreprenariales y muchas de las universidades en la región. La ACNIC está trabajando mucho en la región y tiene una alta visibilidad hoy en día, sobre todo por su propia cuenta con intervenciones con comunidades locales, por ejemplo en Curaçao, Haití y Trinidad y Tobago y también a través de alianzas estratégicas con unos de los actores de internet en la región más prominentes. Por ejemplo, con CANTO, que es el Caribbean Association National Telecommunications Organization, con la CTU, la Unión Caribeña para Telecomunicaciones y más recién con CARIBNOC, el grupo de operadores del Caribe. A partir de este año estamos colocando uno de los tres eventos principales del ACNIC, el evento del Caribe con CARIBNOC para tener unas discusiones más enfocadas en las necesidades y las realidades de la comunidad de internet caribeña. LACNIC participa en las reuniones anuales, en las conferencias anuales y exposiciones de negocios de CANTO, también en los seminarios ministeriales de la CTU en el Caribbean IGF y últimamente con las reuniones de CARIBNOC. En cada caso, los roles del ACNIC varían poco a poco. Por ejemplo, en algunos casos con CANTO damos presentaciones, hacemos exposiciones, pero a la vez hacemos también formaciones más prácticas para la comunidad en unos tópicos muy actuales en la región como IPv6, DNSSEC y RPKI. ITIC es un ejemplo de una intervención estratégica en una comunidad de internet caribeña. ITIC apareció tras la reunión del Caribe del ACNIC en 2012 en que estuvimos allí y nos dimos cuenta que la comunidad de Haití tiene sus circunstancias particulares. Entonces, a partir del año 2013, hacemos unas formaciones más enfocadas en conceptos y herramientas de telefonía y de TI para que los haitianos tengan lo necesario para liderar su propio desarrollo y para aplicarlos en los campos profesionales. ITIC forma parte de una gran iniciativa más estratégica que es el Plan Nacional para el Recubrimiento y la Estabilización de Haití. Y es una iniciativa liderada por las Naciones Unidas, una misión especial de las Naciones Unidas, que se llama MUNISTA, su sigla en francés. Entonces, a fin y al cabo, vamos a ver que la recuperación y la estabilización de Haití va a tomar en cuenta personal y las habilidades y las competencias de los haitianos, sobre todo en el campo de tecnología y de internet. En Latinoamérica y Caribe, lo que vemos es que hay mucho despliegue de IPv6, sobre todo en el Caribe neerlandés, y de entrenar el Instituto Vago hasta cierto punto. Pero lo más importante es que últimamente hay cada vez más diálogo sobre IPv6 porque necesitamos hacer la transición a IPv6. Y además, vemos que hay algunos acontecimientos para esto. Los distribuidores de contenido, como Google, Akamai, y las redes sociales tienen un gran despliegue de IPv6 ya. Y además, en este periodo, estamos en un periodo de agotamiento de IPv4 en LACNIC. Entonces, se hace cada vez más aparente que IPv6 es algo que tenemos que tratar con mucha urgencia. ba,. Gracias, querido.